Carlos Salarraqui, José Ángel Gurría, el ángel, el ángel maligno, el experto en economía. Bueno, fíjense lo que dice, que Ernesto Zedillo fue mejor presidente que Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero por qué? ¿A costa de qué? A ver, échalo, David. ¿Pero por qué? Acuérdense, por favor, que en el año 2000 crecimos al 7%. Es decir, sí se puede. Claro que se puede. Sí se puede. Si hay confianza. Aún cuando haya cambio de régimen, como fue el cambio del PRI por el PAN. Pero Ángel, en 1997 tenías presidente, tenías un Ernesto que era un ferozón, no un Andrés, por el amor de Dios. Había orden, había congruencia. Era un economista de Yale, Ernesto, tú. O sea, había una gente con muchísimo talento, que es lo que yo digo, Mario. Bueno, sí, la verdad es que sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, que en la lógica de a las RACI, en la lógica discriminatoria y clasista, desde los privilegios de las RACI, Zedillo era mejor presidente o fue mejor presidente que Andrés Manuel López Obrador porque es egresado de Yale, de una de las universidades de élite de Estados Unidos. A ver si entendí bien, Toño. O qué pedo. O sea, y todos los economistas de nuestras universidades acá en México, ¿qué? No sé, no sé, no sé. Fíjate que hace algún tiempo escribí una columna que no puedo encontrar ahorita y que trataba sobre varios asesinos seriales que estudiaron en las universidades de la Ivy League, acá en los Estados Unidos, precisamente para contrarrestar esta noción de que, no sé, ¿no? Cualquier persona que vaya a una universidad de la Ivy League, como es Yale, Harvard, Princeton, etcétera, 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 pues ya inmediatamente es un virtuoso de la vida, un tocado por Dios y etcétera, sin querer blasfemar, evidentemente. Y la lista es interminable. Mira, no solamente hay asesinos seriales, hay dictadores del mundo, ¿no? Muchos personajes que, no sé, ¿no? En dictaduras en países asiáticos, africanos, con mucho dinero mandaron a sus hijos, a Yale, a Harvard específicamente, y que regresaron para gobernar con puño de hierro sus países de la forma más despreciable y desatinada. Ahora, también esto viene a colación de lo que ha planteado el presidente López Obrador citando a un embajador de los Estados Unidos a principios del siglo XX. No recuerdo el nombre del embajador, pero es este ejemplo que da una y otra vez en cómo es que este sujeto lo que recomendaba es, era invitar a los jóvenes mexicanos a que estudiaran en sus universidades, en las universidades acá en Estados Unidos, para conseguir que se contagiaran de la idea de los Estados Unidos, y sin una sola bala, sin gastar un solo dólar, poder tener en su momento a alguien que congeniera completamente y que fuera completamente leal a los Estados Unidos en la presidencia de México. Ahí seguramente se refiere a Vicente Fox, el presidente López Obrador, pero bueno, pues este par de estúpidos una y otra vez nos sorprenden con sus comentarios. Yo no sé qué escuela fue Cacarracki, por ejemplo, no sé si fue alguna universidad de la IBI. A la misma de Guadalupe, lo a esa. Bueno. Ah, sí, no puedo. Entendió el que entendió. Entendió el que entendió. Ojo.